¿Ves un papelito pegado en una columna con una foto de un perrito y dice Me llamo Sultán, me perdí. ¿Se perdió? Yo más pienso que hay un boludo que perdió al perro. Entonces digo, bueno, si un boludo con una impresora nos está engañando, ¿vos te imaginás con los impuestos y haciendo publicidad lo que un boludo puede hacer con lo que piensa mucha gente? Ahora, es probable que para que pueda hacer algo con lo que piensa esa gente es que esa gente está predispuesta a creer que Sultán se perdió solo.